Turismo en Manta Hoteles, restaurantes y comerciantes de esta ciudad se preparan para recibir a aproximadamente 200.000 turistas de la sierra que llegarán para vacacionar en esta temporada. La oferta turística ha preparado diversas promociones para todos los gustos y posibilidades, con paquetes todo incluido y con servicios independientes de comida, alojamiento y paseos por la costa. Además, se han organizado diversos eventos, entre los que se destacan la Carrera de la Ruta del Pacífico, el Torneo Internacional Ironman y la final del Campeonato Nacional del Encebollado. Solo este último evento espera congregar a más de 30.000 personas.